Ese es Rinaldo y Resuelo. Pimienta y Sal. Mi sabor natural, tengo que alegrar al mundo con mi ritmo tropical, porque corre por mis venas, cuarapos, pimienta y sal, porque por mis venas corre, cuarapos, pimienta y sal. Cuando se agita mi cuerpo y me pongo a guachar, se me alborota el picante y a todos los pongo a gozar. Se me alborota el picante y a todos los pongo a gozar. Oye, este ritmo es para bailar. ¡Qué buena, buena, buena para bailar! ¡Qué buena, buena, buena para companchar! ¡Qué buena, 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 buena para gozar! ¡Por mi vena corre, guarapo, vivienda y sal! ¡La música no va a no tener rival! ¡Qué buena, 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 buena para gozar! ¡Qué buena, buena, buena para companchar! ¡Qué buena, buena, buena para bailar! ¡Qué buena, buena para gozar! ¡Qué buena, buena, buena para bailar! Que buena, buena para gozar Por mis venas corre un guarapo, pimienta y sal Que buena, buena para con manchar Que buena, que buena Que buena, que buena Que buena, buena para gozar Que buena, buena para gozar Que buena Que buena, buena para gozar 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 Ahora sí que lo voy a dejar Que buena, buena para gozar Si acabó la choricera, bombo, camarada Que buena, buena para gozar Un chorizo nomás queda y me cari da Que buena, buena para gozar Ojos abiertos te voy a parar Que buena, buena para gozar Gracias Muchas gracias Doña Carolina Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Cari da resuelo a la dama de Cuba Muchas gracias Gracias a todos Muchas gracias 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 Hasta pronto Muchas gracias a todos Gracias Gracias Muchísimas gracias Muchas gracias 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 a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado un bondito Hasta mañana Vida mía Qué tristeza Tenerle que dejar No falten Porque sufro mucho Si no le veo llegar Muchas gracias Muchas gracias Amigos Muchísimas gracias Cari da y resuelo